El abogado de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, Daniel Bethlehem aseguró hoy que Irán, mantiene en secreto documentos sobre armas nucleares, y pidió a los jueces que se abstengan de pedir la paralización de las sanciones contra ese país ordenadas por Washington en mayo. Bethlehem hizo su acusación sin entrar en detalles al final de su intervención, que se centró en argumentar que los problemas económicos de Irán comenzaron antes de la reimposición de las sanciones. La mala administración del gobierno de Irán es la razón de sus problemas, dijo el abogado, quien mostró como prueba declaraciones del presidente iraní, Hassan Rouhani, en las cuales decía que la inestabilidad económica en el país comenzó antes de las medidas de Washington. En otras declaraciones, recogidas en la página oficial del presidente iraní, Rouhani afirmaba que, algunos asuntos, como problemas en el sistema bancario o de liquidez, no tienen relación con las sanciones o la presión internacional, pues éstas han existido en el pasado. Según Estados Unidos, esas afirmaciones demostrarían que no se cumple el principio de urgencia requerido para que se tome como medida preliminar la suspensión temporal de las sanciones, tal como reclama Irán.